Este 31 de octubre, hora 14, quiere salir a la calle a pasar miedo. Habíamos pensado en ir a una tienda de lámparas, pero resulta que el mes de octubre se ha convertido en el mes con la luz más barata en lo que llevamos de año. Lo de firmar una hipoteca con la subida de tipos no era mala idea, pero el crowdfunding con el equipo no ha tenido todo el éxito deseado. También habíamos pensado en visitar la sede del Poder Judicial, pero parece que no están muy habladores. Podríamos haber tirado de Magosto o de Castañada, de Noche de Ánimas o de los Finaos Canarios, pero lo reconocemos, no es que seamos muy de Halloween, es que somos muy de Montaña Rusa. Así que hoy, hora 14, se traslada a la Warner, al Parque Temático de Madrid, para saber qué es lo que más miedo le da a los españoles. Y como diría aquella, como no es lo mismo contar lo que vivirlo, vamos a entrar en un pasaje del terror. Vamos a enfrentarnos a Freddy Krueger. Lo que más miedo os da en el mundo. Los tiburones. Los tiburones. La serpiente. Las arañas. La serpiente. Vale, los pequeños se quedan con los animales, los mayores, que yo que sé, tienen que pagar la factura de la luz, tienen una hipoteca, ¿tenéis otros miedos distintos? Sí, a mí me dan mucho miedo las alturas. A mí la enfermedad. Pues, espera, pregúntale a ella primero que yo no lo sé. A mí las cucarachas. Es verdad, no me da nada miedo, pero las cucarachas, vale. ¿Crees que te puedes encontrar alguna gigante hoy por aquí o algo así? Espero que no, porque ayer vinimos e hicimos los tours que te asustan y tal, pero si me saliera una cucaracha, a lo mejor lo paso mal. ¿Y cuánto te asustaron esos tours? Un poco sí, ¿eh? Porque como te lo encuentras de repente, pues sí que te asustan. ¿Tú llevas mejor las cucarachas? Yo sí, yo soy el que las mata de la relación. Entonces, ¿en la relación a qué le tienes tu miedo y en qué te puede ayudar ella? Puf, a lo mejor le tengo miedo a que se cabree ella. El precio de la luz, de la calefacción, sí, eso muchísimo. La calvicie. La calvicie, hostia, estás buena. ¿Pero porque tienes antepasados o qué? No sé, simplemente porque sí. O sea, que hoy lo más terrorífico que te puede pasar es que aparezca un hombre calvo persiguiéndote, ¿no? Más o menos. El hola niños. ¿El? Hola niños. ¿Y eso qué es? Un monstruo. ¿Un monstruo? ¿Y qué hace ese monstruo? Asusta a los niños en los túneles. ¿Y está por aquí? ¿Hay algún túnel por aquí, tú crees? No. Entonces, los monstruos que hay por aquí, que yo he visto algún zombi y eso, eso te da más igual, ¿no? Sí. Las arañas. Las arañas. Las arañas. A nosotros, Hacienda. Que me venga un monstruo por detrás, eso. ¿Y crees que puede venir hoy uno por aquí? No sé, tengo miedo. ¿Y si aparece uno, qué hacemos? ¿Tienes un plan? ¿Salir corriendo o qué hacemos? No sé, me estoy poniendo caliente. La bruja. ¿Qué bruja? ¿Hay alguna en concreto? ¿O todas? Todas. Miedo, miedo me da el presidente del gobierno que está aquí en el gobierno este mandando, es el que me da miedo. Usted, una pregunta difícil, ¿eh? Hombre, claro. ¿Usted qué se cree? ¿Que vengo yo aquí a echar la mañana con preguntas fáciles? Este es cuando se ponen los trajes. Por alusiones, ¿qué es lo que más miedo le da a usted en la vida? Levantarme y verme al espejo por las mañanas. ¡Hala! Bueno, venimos fuertes. ¿A ustedes qué? ¿Cosas más sencillas? La oscuridad. La oscuridad. Pues hay varias atracciones por aquí que es probable que haya poca luz. Que me va a encantar. Que me va a encantar, vamos. Pero se va a apuntar a todas, se va a atrever con todo. Yo, por supuesto. ¿Y usted qué es lo que más miedo le da? Lo que más miedo... La muerte. Casi son las tres. Las dos encanarías. Lo que pasa. Lo que importa. Hay quien no espera esta noche para pasar un poco de miedo. Además de las fiestas del cine estos días, los parques de atracciones son un reclamo para aquellos que ponen a prueba sus coronarias. Parque Warner en Madrid. Julio Guerra, estás a punto de entrar ahora mismo en el pasaje del terror de Freddy, ¿no? Buenas tardes. Mira, Casal, te odio. Te odio profundamente. Esto da un miedo de la leche. Pero sí, aquí estamos en la Warner. 20.000 personas dicen que hay hoy aproximadamente. Así que si quieres, entro. Vamos. Venga, vamos allá. Corre. Venga, vamos adentro. ¡Ay, Dios! Que hay una puerta. Perdón. Que me he dado con la puerta. Vale. A ver, pues estamos ahora en un pasillo. De momento no pasa nada. Hay mucha gente que me persigue. Ay, Dios. Es que ahora hay como un señor, un maniquí aquí enfrente de mí. Que yo creo que me va a asustar, pero no me está asustando todavía. Bueno, de momento vamos tranquilos. ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay, un combi! ¡Ay, ay, ay! Ahora hay un bosque. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Que nos está persiguiendo un combi ahora. Todo esto lo van a poder ver en vídeo en cadenaser.com. Dentro de un rato vamos a dejar ahí a Julio en segundo plano. Paco Jo, he leído que Levante no va a permitir esta noche que los aficionados vayan vestidos de Halloween. Sí, fútbol primero y truco trato después. No puedes ir disfrazado al fútbol por cuestiones de seguridad, ¿vale? Luego a ver qué tipo disfraza menos el fútbol. Pero bueno, que de momento el fútbol no tiene por qué ser terrorífico, pero los disfraces de Halloween se quedan fuera hoy del fútbol de segunda división. Y apunta mañana Champions, espero no Halloween para el Atlético de Madrid, ¿vale? Porque también puede ser de terror. Arranca Ser Deportivos en la SER. Nosotros volvemos mañana, no sé si con Julio Guerra o no. ¡Está hombre! ¡No! ¡Ay, joder! ¡Hasta puta! ¡Está hombre diva por vosotros! ¡Vamos! ¡No te estoy bien! ¡Aquí te cansamos! ¡Hostia! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Aquí! 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 ¡Yo creo que... ¡Aquí! ¡Aquí, Aquí! En la SER.